Bienvenidos a Words al Minuto, yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen del tercer día del Swiss Stage. LNG se convierte en el primer clasificado a los playoffs luego de vencer a Diplus Kia por 2-0. A pesar de que Aiming tuvo un juego 2 increíble por parte de Diplus, esto no sería suficiente para detener a Scout y a Gala. Otro clasificado de manera anticipada fue Gen.G, que pudo vencer a Hangua Life derrotándolo por 2-1 en una serie muy igualada que al final se resolvió gracias a Pace y a Chubby. BLG vs. T1 y Weibo vs. G2 son algunos de los juegos destacados de la jornada de este domingo en busca de entrar a la ronda de clasificación. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en Words.